Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hola Banaturaliúnica y gracias por escoger este video. Como puedes ver en pantalla, aquí tengo a mi cuñado como invitado. Pienso arreglarle el cabello hoy y voy a usar esta mascarilla que les enseñe a ustedes como hacerla. Arriba vas a encontrar un link para que puedas aprender como hacer esta mascarilla. Está tratando de dejarse cabello largo, como puedes ver en pantalla. Está sumamente bien largo, eso lo cuida mucho. Se hace trenzas regulares y se hace mucho twist y muchos peinados y lo tiene bastante largo. Entonces, como ustedes pueden ver, el cabello está bien seco y voy a estar separando el cabello en dos secciones para poder comenzar a aplicarle la mascarilla. Realmente esta mascarilla es sumamente buenísima, tiene mucha proteína que es bien necesaria para el crecimiento del cabello. No se van a arrepentir de hacerla porque le va a dejar el cabello súper sedoso, súper brilloso y les va a encantar. Cuando ustedes tengan el cabello bien seco, que ustedes vean que necesita tantoamiento, póngase, hágase su mascarilla de inmediato y póngasele su cabello por 45 minutos. Aquí como puedes ver, ya estoy comenzando a ponerle la mascarilla para que él pueda tener su cabello sedoso. Normalmente, él no se pone tratamientos y aguacates en su cabeza, en su cabello, pero él se quitó las trenzas después de que la tenía por lo menos más de un mes y dijo, quiero hacerme un tratamiento, uno parecido como el que tú subiste hace poco en tu YouTube. Y entonces pues, le dije, ven para acá y vamos a hacerte el cabello. Que ahorita sea así fue que pudimos, él pudo hacerlo, se pudo hacer su mascarilla. Como ustedes pueden ver, su cabello está bien largo y de verdad lo necesitaba porque estaba el cabello bien seco. Así que mi gente, como ustedes tengan su cabello bien seco, traten de darse como una mascarillita, traten de hacerse su propia mascarilla en su casa para que puedas lograr que tu cabello esté más sedoso y más con brillo y puedas tener buenos resultados. Así como puedes ver en pantalla. Normalmente, los hombres no se ponen muchas cosas como las mujeres en el cabello, pero... Suscríbete ahora y si quieres este tratamiento de pelo, está limitado para los primeros cinco gente que se suscriben. Se puede lograr tener el cabello largo. Hay diferentes tipos de formas de cómo tú lo puedes lograr, pero tú tienes tú mismo que encontrar la forma para cómo retener tus puntas, cómo retener tu cabello de que no se caiga mucho. Si tú ves que el cabello de él se le está cayendo poquito, es porque él tenía su cabello en trenza. Y normalmente cuando usted tiene el cabello mucho tiempo en trenza, eso tiene que suceder, de que el cabello se te parta un poco. Entonces, por eso, después de eso, tienes que rápidamente hacerte un tratamiento para que puedas, para que tu cabello pueda nutrirse con todos los productos naturales. Y ahora le estoy haciendo masajitos, muy bueno, que eso ayuda muchísimo para estimular el crecimiento del cabello. Estos son los resultados después del lavado. Como puedes ver, está con más brillo. El cabello está súper sedoso. Está sumamente bueno, súper manejable. Así que ahora le voy a estar haciendo sus trenzas. He perdido la técnica de hacer trenza. Eso, al final vas a ver el desastre que hice. Pero nada, hay que seguir practicando, mi gente. Porque normalmente yo me hago muchos twists. Pero ya he perdido la práctica de hacer trenzas. Tengo que practicar más. Así que, mi gente, no me juzguen. Pero nada, si ustedes quieren saber las instrucciones de cómo hacer esta mascarilla correctamente. Y cómo aplicársela correctamente. Como les dije, puedes ir abajo a mi descripción. Y ahí vas a ver todos los productos que yo me aplico a mi cabeza. Y también que la estoy aplicándole a él. Y puedes también saber cómo hacer la mascarilla correctamente. Ahí también te voy a dejar el link para que los puedas ver. Muchísimas gracias por su atención. Por favor, no dejes de suscribirte para más videos y dame like. Si tienes algunos comentarios, déjenmelo en la cajita de abajo. También me puedes seguir en mis redes sociales. ¡Chao! ¡Pum! 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 Gracias.